Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta ¡Muy bienvenidos a este video! ¡Buenos bienvenidos una vez más para los pedidos de la acción de la mañana! ¡Por la Libertad! ¡Buenos bienvenidos! Yo les traigo hablando nada más y nada menos que no se adivinan de qué... ¡Ah, yo creo que yo sé! ¡No, yo no sabré nada! ¡Buenos bienvenidos! ¿Será del Salón de la Moda? ¡Perfecto! ¡Muy importante! Eso es algo que estaba rondando por acá en los pasillos, pero yo dije nada, eso es mentira, eso es mentira y mira con lo que me espero hoy en la mañana, con una gran sorpresa, que es sobre el Salón de la Moda. Julia, dime de qué se trata el Salón de la Moda. Bueno, primero te voy a decir que me monté en el metro ayer y es que no se adivinan qué mes de una señora tiene el Salón de la Moda. Es que todavía debe de humor, señora. Dime. Ok. Pero ya. Ok. Que el Salón de la Moda era el Salón de la Moda. ¡Alquilaban! Y que le colocaban modas en grande. Y yo me quedé como que ¡Oh! ¡Ay! De verdad yo también a veces se pasa un poquito con eso. A mí nadie me dijera que si el Salón de la Moda era un cuartico así, un cuartico chiquito, y que nada más había había que decía moda, moda, moda. ¡No, no, no! Bueno, vamos a tener claro que el Salón de la Moda es... Bueno, tú, ¿qué es el Salón de la Moda? Ah, que la digo, sé. Me tienes que decirte con la moda de natal, ¿no? Dale. El Salón de la Moda es la participación de firmas nacionales e internacionales. Está con firma, el certamen, como uno de los grandes negocios de la moda y ve el mundial. O algo que no es. Bueno, este, en este Salón de la Moda del que estamos hablando es el de Belancasar. Es su tercera edición. Y me parece que, no sé, va a ser algo bien mejor. Fantástico. ¿Por qué? Porque no solamente van a estar modelos profesionales, sino modelos de la Academia Belancasar. Que se estarán grabando. Sí, exacto. Se estarán grabando. Ya no van a ser solo modelos, sino modelos profesionales con títulos humanos. Bueno, como una muestra de esa gran Academia y Agencia Belancasar, tenemos aquí a Oriana Parra. Bienvenido, Oriana Parra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bienvenida. Muy, muy agradecida. Encantada. Encantada. Mira, pero vamos a... No sé, yo quiero que tú hagas uno con una pose para ver. Para qué estás. Para qué estás. ¿Has enseñado ahí durante tu preparación como modelos profesionales? No, no lo digas, sino parate y demuéstralo. ¡Pero! Observe, que son muy importantes. ¡Ajá! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! Es una modelo, ¿verdad? La bella, bella. Sí, sí, sí. Las modelos de Blancasar las admiro. Bueno, acá tengo una. Acá tenemos a una. Por favor, padre. ¡Listo! 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 Mira, Oriana, una preguntita. ¿Cómo te sientes en Blancasar? ¿Cómo te trata la familia Blancasar? Y, sobre todo, ¿cómo te sientes? ¿Te puedo preparar? ¿Usted te habla del salón de la moda? ¿Estás preparada? ¿Estás nerviosa? ¿Estás rebajando? ¿Por qué? ¡Listo! ¡Listo! ¡No me quedé! ¡No puedo comer porque voy a engordar! ¡No! ¡No! Bueno, eso sí, no me va a dar para nada. Lo que pasa es que ella habla mucho, ¿sabes? La trayectoria. La trayectoria. Bueno, ¿cómo te sientes? Yo agradecidía a la que me iban a alcanzar. Me brindó una oportunidad excelente. A mí y a mis compañeras. Y con los nervios. De punta. ¡Listo! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué te han dicho del salón de la moda? Que la moda, que... ¿Cómo se ha dicho el almador? Ajá. Que también la moda es algo que hay muchos artistas que nos preparan a lo máximo desde mañana. También. Una sorpresa que les tengo que nos adivinan por cuál. Yo lo quiero decir. Yo lo digo. No, pero yo lo digo primero. A ver. Vamos, vamos a darte el chance. Ajá. Pero como ahí... Ya va. Oriana... Oriana nos va a certificar si eso es verdad. No, porque ella es la que va a hacer. Mira, a mí me dijeron... De verdad. Y que Oriana lo certifique. A mí me dijeron que en el salón de la moda iba a estar nada más y más... Nada más y más. Nada más y más. ¿Qué? Chino y Nacho. ¡Oh! Eso fue Nacho. Como presentadora. Sí. Nacho. Miren. ¿A quién nos acompañará? ¿Quién? Violaria de la Mujer. Fanny Lu. ¡Wow! Es muy bonita. 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 Es un talento. Miren. Otro... Para finalizar... Ya va. Disculpa. Pero para finalizar, este... Este evento será realizado el 15 sábado de febrero. Ajá. Un día después de los enamorados. ¡Ay, qué lindo! Todas aquellas mujeres... Que es el regalo que me han pasado. Aquellas mujeres que se quieran ir al salón de la moda. Y tengan un novio. Miren. Echenle la preguntita. Mira. Esa es la vuelta a las 7 de la noche. Y no se les olvide. Las entradas las pueden conseguir en la Academia Bernalcazar. En Semana Grande. En Semana Grande. Al frente de Taki Taki. Y me dijiste que yo ven Pisco 2. Así que ya saben. Dos encuentras las entradas. No se los pierdan. El evento va a estar buenísimo. Puedes traer a tu abuelo, a tu tía, a todos. Por lo menos una de las modelos me dijo. Este, Wendy, ¿sabes que... De mi familia va a ir toda. Hasta mis hermanitos. Y yo le pregunto, ¿pero cuántos son? 52 y dos. ¡Claro! ¡Que osado! 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 Visitanos. www.felancasar.com